Este director tiene apenas 28 años y con esa edad ya ha triunfado dos veces en Cannes, no en la sección oficial, pero sí en secciones paralelas importantes. Hizo Tessnota hace unos años, rodada con muy poquitos medios, una película muy turbia y con cierta fuerza, pero aquí da un salto de calidad en su segunda película increíble. Está rodada con un diseño de producción mucho más medio, y es una película cuidadísima visualmente, muy pictórica, con todo el uso del color y dos interpretaciones magistrales hacen que la película te lleve totalmente, tiene muchísima fuerza. Es contra la historia de dos mujeres que después de la gran guerra, que han sufrido muchísimo, se unen y lo que pasa es que su vida sigue siendo tremenda. Es una película de una crudeza, es aniquiladora. Es una película que te lleva a la vez que dura 130 y pico minutos y no deja de interesarte, pero es tan excesivo el camino tan aniquilador, que hay que estar muy preparado y se echa de menos algún tipo. Hay un pequeño contrapunto en un personaje de cierta ternura, pero son rayos de luz mínimos ante todo un tsunami de oscuridad y de inhumanidad. Es una película que desde luego hace ver un autor que yo creo que con una historia un poco más, de una antropología más completa, estábamos hablando de una obra maestra. Aún así es una propuesta muy notable, un director que habrá que seguir porque a esa edad desde luego da muestras de tener una grandísima personalidad en el mundo del cine. ¡Gracias!